El Papa Francisco llamó a derribar los muros que nos dividen, evitando referirse directamente a Donald Trump, pero aseguró que quiere comprender qué impacto tienen sobre los excluidos las decisiones de los políticos. En una entrevista publicada este viernes por el diario italiano La República, el pontífice urgió a construir puentes que permitan disminuir las desigualdades, que aumenten el bienestar, la libertad y los derechos, porque a mayores derechos, mayor libertad. Francisco mencionó que no da juicio sobre las personas ni sobre los hombres políticos, solo quiere comprender cuáles son los sufrimientos que su manera de proceder provoca en los pobres y en los excluidos. Estableció que el dinero está en contra de los pobres, de los migrantes y los refugiados, pero advirtió que en los países ricos existen pobres que temen la acogida de sus semejantes que provienen de países en dificultad, y esto es un círculo perverso que debe ser interrumpido. Notimex